Tu papá es alucinante. Yo pensaba que lo odiabas. ¿Qué? No, cariño, ¿por qué lo dices? Cuando viniste a casa la semana pasada, os oí a ti y a papá en el dormitorio y no dejabas de gritarle. Sí, no, cariño, eran gritos de alegría. A mí no me parecían muy alegres. Y golpeabas la pared y decías muchos tacos. Vale, yo, yo... Sí, la verdad es que no recuerdo haber hecho eso. No recuerdo que... Lo hiciste, decías... Lo decías así... Vale, lo pillo.